Buenas, mi nombre es Chantal Muñoz Cayupe, estudiante del cuarto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy tengo el gusto de presentar el tema de antibióticos, específicamente macrólidos. Los objetivos del siguiente video van a ser describir el mecanismo de acción de los macrólidos, describir tanto la farmacodinamia como farmacocinética de los mismos, conocer sus usos terapéuticos y describir la resistencia de los macrólidos. Vamos a empezar hablando acerca de un poco de historia acerca de los macrólidos. El primer macrólido conocido, descubierto, fue la eritromicina por Manuel Alexander Maguire y sus colaboradores en el año 1952. Este fue descubierto a partir de productos metabólicos de la cepa Streptomyces eryterus. Y a continuación, a lo largo de los años, se fueron descubriendo otras especies de macrólidos, también a partir de otras especies de Streptomyces. Actualmente los nuevos macrólidos que se usan son derivados semisintéticos de la eritromicina. En este caso van a ser la acitromicina y la claritromicina principalmente, que van a presentar mejores estructuras químicas que van a ayudar a que tengan ciertas características mejoradas, que van a impulsar o van a hacer que el valor terapéutico de estos antibióticos se eleve. Vamos a hablar acerca de las generalidades de los macrólidos. Con respecto a su estructura química, se sabe que estos antibióticos poseen un anillo lactónico macrocíclico representativo, al cual se le van a unir diversos desoxiazúcares. Para estos macrólidos, para toda esta familia, se ha tratado de dividirlos de acuerdo a la cantidad de átomos que se encuentren presentes en el anillo lactónico. Si estos son 14, vamos a tener a los siguientes representantes, principalmente la eritromicina y claritromicina, pero también vamos a tener a la roxitromicina, diritromicina y fluorotromicina. El principal representante de aquellos macrólidos con 15 átomos va a ser la citromicina, y de los de 16 vamos a tener a macrólidos como la espiramicina, josamicina, diacetilmidecamicina y la roquitamicina. Y bueno, como había mencionado justo hace poco, estas peculiaridades farmacológicas les van a dar una diferencia a cada macrólido, estas diferencias químicas que van a tener los va a hacer poseer estas peculiaridades tanto bacteriológicas como farmacológicas. Este slide es principalmente para mostrarles cuáles son las diferencias de las estructuras químicas de estos antibióticos. Aquí vamos a tener a la eritromicina como representante de los macrólidos que tienen 14 átomos en el anillo lactónico. Aquí vamos a tener a la citromicina con 15 átomos y a la espiramicina con 16. En el caso de, por ejemplo, la eritromicina y la citromicina, también van a tener una diferencia crucial en el cambio de un grupo metilo por un grupo nitrógeno. Y dentro de la misma familia, si se puede considerar así, de la eritromicina y la claritromicina, vamos a tener tan solo una única diferencia estructural. Y todos estos, principalmente estas modificaciones estructurales van a ayudar que estos antibióticos tengan una mejor estabilidad en los ácidos y posean una penetración mejor en los tejidos y amplíen su espectro con respecto a su actividad, un mayor espectro, un espectro mucho más amplio. Ahora vamos a tocar un punto importante con respecto a los antibióticos, que es el mecanismo de acción. Tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de acción de los macrólidos es principalmente inhibiendo la síntesis de proteínas. ¿Y cómo logran esto? Esto lo logran, pues estos macrólidos se van a unir al sitio P presente en la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Y este ribosoma, como sabemos, se va a hallar el nivel de citoplasma, al cual tiene que llegar a penetrar este medicamento para poderse unir al sitio P y posteriormente inhibir esta síntesis peptídica de proteínas. Para tal caso, se conoce que los macrólidos de los grupos de la eritromicina lo que van a hacer principalmente es bloquear el proceso de translocación del peptidil ARNT en el ribosoma y otras especies, otros grupos, como la espiramicina, lo que van a hacer es inhibir la formación de un enlace peptídico. Entonces, estas son algunas diferencias entre los grupos de fármacos presentes en la familia de los macrólidos. Sin embargo, lo que principalmente tenemos que recordar es que lo que van a hacer los macrólidos es inhibir la síntesis de proteínas por unirse al sitio P y bloquear esta misma, ¿no? En el nivel de la subunidad 50S de ribosoma bacteriano. Es lo que sí o sí tenemos que dejar. Y bueno, con respecto al efecto de los macrólidos, debemos tener en cuenta que principalmente van a tener un efecto bacteriostático. Sin embargo, pueden llegar a ejercer un efecto bactericida y esto va a depender de muchos factores, como la especie bacteriana sobre la cual va a actuar, el tamaño del inóculo, la fase de crecimiento bacteriano y también la concentración que va a alcanzar el antibiótico en el lugar de la infección, que es muy importante. Bueno, con respecto a los macrólidos, se sabe que van a requerir de 2 a 4 veces la concentración mínima inhibitoria para conseguir la concentración mínima bactericida. Y se conoce que este fármaco es tiempo dependiente, por lo cual es necesario que se mantenga concentrado durante un tiempo suficiente para poder ejercer su efecto bactericida. Vamos a continuar hablando acerca de la farmacodinamia de estos antibióticos. Aquí lo que se conoce comúnmente como ATME, que es absorción, digestión, metabolismo y excreción. Se sabe que principalmente fármacos como la claritromicina y la citromicina van a tener una buena absorción del tracto gastrointestinal y además una buena tolerancia, a diferencia de la eritromicina, que va a tener una tolerancia oral muy baja. Van a alcanzar un punto de concentración máxima, en el caso de algunos, a las 4 horas después de la administración. Como había mencionado anteriormente, algo que se sabe de estos fármacos es que poseen una inactivación medio ácido, lo cual puede ser complicado al momento de la administración oral por el medio ácido que, por ejemplo, se puede hallar en el estómago, por lo cual esto se va a solucionar principalmente con comprimidos recubiertos, que van a ayudar a que el fármaco se disuelva al llegar al nivel del duodeno y no antes, y prácticamente se pierda su función. Bueno, se sabe que los alimentos van a retardar la absorción de estos fármacos. En general tienen una buena distribución en tejidos, exceptuando el líquido cefalorrequidio y el cerebro, pues no van a atravesar barrera hematoencefálica. Se sabe que atraviesan la placenta y pueden llegar a tener una concentración buena en próstata y tienen una unión a proteínas del 70%. Principalmente su eliminación y metabolismo se dan en el hígado y la bilis y no tanto en el riñón. El porcentaje es aproximadamente del 5%, por lo cual se sabe que no va a requerir un ajuste de dosis, por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan alguna complicación renal, ya sea enfermedad renal crónica u otro tipo. Hablando ya un poco de la farmacocinética que está resumida en este cuadro, vamos a hablar principalmente de la eritromicina, citromicina y claritromicina. Aquí podemos ver los diversos parámetros. Vamos a enfocarnos en este caso, por ejemplo, en biodisponibilidad. La claritromicina va a tener una buena biodisponibilidad en tejidos. Y con respecto a la citromicina, también se conoce que se tiende a concentrar muy bien en los tejidos. Y algo que llama la atención de todos estos parámetros es, por ejemplo, el tiempo de vida media que posee la citromicina, que es de 40 a 68 horas a comparación de la eritromicina y la claritromicina, por lo cual los periodos de tratamiento de la citromicina son cortos, aproximadamente de 3 días, y poseen una liberación lenta del fármaco, lo cual es muy bueno al momento de dar terapia a los pacientes, pues ayuda a que tengan una mayor adherencia a su tratamiento, al no ser tan largo y crónico. Es por eso que la citromicina es un buen antibiótico con respecto a ese aspecto. Pero bueno, con respecto al tiempo de vida media, la claritromicina es superior a la eritromicina. Y aquí pueden encontrar algunos de los otros parámetros fármacos cinéticos. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los fármacos en sí. Bueno, la eritromicina, como ya hemos mencionado, en general los macrólidos poseen una acción principalmente bacteriostática, pero si tienen una alta concentración en el tejido, por ejemplo, pueden llegar a ejercer un efecto bactericida. Con respecto a la eritromicina, tenemos que recordar que su tolerancia oral es muy baja, tiene efectos adversos gastrointestinales como náuseas y vómitos muy comunes, entonces prácticamente se ha quedado en el olvido debido a esta baja tolerancia oral. Sin embargo, vamos a ver a rasgos generales sobre cuál es el espectro de este antibiótico. En sí funciona muy bien en el caso de streptococos, tiene una buena acción, sin embargo, ya se conoce que existe resistencia a este macrólido, principalmente en la especie de streptococos neumoniae y más en el contexto peruano que voy a mencionar más adelante. También en el estafilococos puede llegar a tener una buena acción, sin embargo, pasa lo mismo, ya se ha descubierto tasas de resistencia de estas cepas de estafilococos y se conoce que también presenta resistencia cruzada con otros fármacos como clindamicina y excepto gramina B. Generalmente los patógenos más sensibles van a ser los vacilos gram-positivos y en general es inactiva en el caso de vacilos gram-negativos entéricos aeróbicos. Y aquí les dejo otras bacterias o otros patógenos sobre los cuales puede actuar la eritromicina. Por ejemplo, Borrelia, Borrelia pertussis, Campylobacteria juni, Mycoplasma neumoniae, Legionella neumófila, son algunas de las especies patógenos sobre las cuales... Y bueno, aquí también ya hablando de los otros fármacos que son más importantes, que van a ser la claritromicina y acitromicina, se sabe que las cepas sensibles de strepto y estafilococos van a tener una mayor acción la claritromicina y bueno, después va a estar la acitromicina que comparando con respecto a la tolerancia oral que había mencionado antes va a ser más predilecta con respecto a la eritromicina. Y con respecto al hemófilos influenciae, que también es un patógeno muy común para las infecciones respiratorias, vamos a tener que la claritromicina tiene un efecto muy bueno sobre este tipo de patógeno. Y bueno, aquí tenemos algunos patógenos causantes de infecciones atípicas, en los cuales podemos usar tanto claritro como acitromicina, también sobre agentes protozoarios o micóticos se pueden usar estos fármacos y en el caso de la claritromicina tiene un uso especial en el caso de Mycobacterium leprae. Y bueno, aquí les dejo algunos slides acerca de las dosis de eritromicina, claritromicina y acitromicina. Con respecto a Perú, que es el contexto bajo el cual nos encontramos, en este caso las dosis intravenosas no existen, no se dan dosis intravenosas de fármacos antibióticos macrólidos, se dan principalmente por dosis orales. Bueno, aquí les dejo algunas indicaciones exactas acerca de las dosis, tanto en eritromicina y también en acitromicina. Y también algo importante con respecto a la acitromicina, es su uso en el caso de ETS en embarazadas, se tiende a usar este fármaco, se puede usar en casos de uretritis no gonocócica y también en chancroides. A continuación vamos a hablar acerca de las infecciones para las cuales pueden ser útiles los macrólidos. Entonces vamos a empezar con las infecciones de tracto respiratorio, en el cual son muy, 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 muy comúnmente usados estos antibióticos. Incluso este uso inadecuado de los mismos es el que ha traído estas tasas tan altas de resistencia dentro de nuestro contexto. Entonces vamos a hablar acerca de las neumonías. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, comúnmente las guías americanas te mencionan que en pacientes que se encuentran estables, que simplemente pueden tener un trato ambulatorio de este tipo de infección, se tendría que dar únicamente un macrólido como el antibiótico de elección para estos casos. Sin embargo, esto es en contextos en los cuales la resistencia a este antibiótico sea menor al 20%. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que se han hecho en Perú, hace aproximadamente 10 años la resistencia era de entre 10 al 15% y actualmente estamos bordeando una resistencia de aproximadamente 60%. Entonces este criterio que se da en las guías americanas no se cumplen, por lo cual en nuestro país lo que se hace comúnmente, a diferencia de otros en los cuales se sigue este plan de ambulatorio, únicamente un macrólido y en caso de hospitalizados, macrólido más betalactámico, lo que ocurre en nuestro país es que en neumonía adquirida en la comunidad, se inicia el tratamiento con una terapia combinada de un macrólido más un betalactámico para poder cubrir también gérmenes atípicos y también por ejemplo un streptococo neumonial que es altamente resistente a los macrólidos, entonces sí o sí los pacientes se tienen que ir a sus casas con un betalactámico incluido este macrólido porque ya en sí este macrólido no va a cubrir esta cepa o se deduce que debido a nuestras altas tasas de resistencia no vaya a cubrir cepas como la del streptococo neumonial, principalmente los macrólidos van para cubrir gérmenes atípicos que ya hemos mencionado anteriormente, entonces lo que se cumple en Perú, vuelvo a repetir, es una terapia combinada de primera instancia a los pacientes. Entonces eso es básicamente uno de los usos principales que se le dan a los macrólidos, pero debemos tener en cuenta este contexto en el cual nos hallamos, porque si estuviéramos en Estados Unidos, por ejemplo en el cual los niveles de resistencia son bajos, ahí sí podríamos hacer únicamente un tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad con macrólidos, entonces este punto tiene que quedar claro que va a ser diferente en el contexto en el cual nos encontremos. Y bueno, a continuación también en casos de legión de losis se usa acitromicina, es un buen antibiótico que puede ser usado, y también se puede utilizar en otras infecciones del tracto respiratorio, en exacerbaciones agudas, por ejemplo de bronquitis crónica, otitis media aguda, faringitis estreptocócica y sinusitis bacterianas agudas. Ahora, una consideración como por ejemplo en el caso de faringitis estreptocócica, si bien los macrólidos pueden cubrir al estreptocopiógenes, que es uno de los causantes, que es el causante de la faringitis estreptocócica, debemos tener en cuenta que lo que se recomienda es que el paciente primero se va con un betalactámico, o sea, que el tratamiento de elección sea un betalactámico y no un macrólido, sino que el macrólido sea de elección en el caso de pacientes que sean alérgicos a los betalactámicos. Entonces es algo que también debemos tener en cuenta. Entonces en los casos de elecciones del tracto respiratorio hay que tener mucho cuidado con el uso de macrólidos, ver en qué pacientes debemos de darlos, en cuáles no, para poder tratar de controlar las tasas de resistencia que se hallan. Entonces quiero que quede claro el concepto de neumonía, que si bien las guías especifican que se debería dar solamente un macrólido, en nuestro contexto es distinto, se debe dar una terapia combinada de macrólidos más betalactámicos. Bueno, también infecciones de la piel y tejidos blandos, en casos de ericipelas y celulitis, en aquellos pacientes resistentes a penicilinas o con patógenos resistentes a penicilinas. También en infecciones menores de la piel y tejidos blandos, se puede dar en caso de que el estrafilo aureus sea sensible. Y bueno, en infecciones por clamidia también, en aquellas infecciones no complicadas, ureterales, endocervicales, rectales o de epididimos, se puede usar una dosis única de acitromicina, justamente por lo que habíamos mencionado anteriormente, que tiene una liberación lenta. Y bueno, la eritromicina sí está recomendada, por ejemplo, en el caso de oftalmia neonatal, en esos casos sí se utilizan eritromicinas, y bueno, la acitromicina también está recomendada en el caso del infogranuloma. En el caso de tosferina, también se recomienda el uso de acitromicina, también para tratamiento y profilaxis, en algunos casos también se puede dar eritromicina, pero principalmente es acitromicina. En infecciones por H. pideri, que ya habían visto anteriormente, lo que se usa es una terapia combinada de claritromicina o meprasol y amoxicilina principalmente. Y bueno, por último vamos a hablar acerca de la resistencia a macrólidos. En este caso, existen cuatro mecanismos que menciona el libro, con respecto a cepas como el streptococco neumoniae, se conocen principalmente estos dos, o se describen principalmente los dos primeros, que es la salida del fármaco por mecanismos de bombeo activo, por bombas de flujo, o sea, el fármaco sí llega a entrar a la bacteria, sin embargo, ésta la va a eliminar por estas bombas. Y después vamos a tener a la producción de enzimas metilasas, que van a modificar el blanco ribosómico, sobre el cual actúan los macrólidos, y van a no permitir esta unión entre el fármaco y el ribosoma. También se han descrito estos otros mecanismos, que es la hidrólisis de los macrólidos por esterazas, y también mutaciones cromosómicas, que van a alterar a la subunidad 50S ribosoma bacteriano. Ahora, con respecto a las reacciones adversas medicamentosas, en sí el fármaco es considerado seguro, principalmente va a presentar el paciente, o puede llegar a presentar alteraciones gastrointestinales, más en el uso de eritromicina por vía oral, que principalmente son náuseas y vómitos. También se pueden presentar casos de hipersensibilidad y hepatitis colestásica, sin embargo, en el caso de esta última, ésta puede ser revertida, simplemente con la suspensión del tratamiento. Ahora, algo importante con respecto a todos los fármacos, que siempre debemos tener en cuenta, son las interacciones medicamentosas. Con respecto a este fármaco en especial, es que va a inhibir el citocromo P450, principalmente en el caso de eritromicina y claritromicina, y pues éstos ya van a desencadenar diversas interacciones, aquí les pongo algunas, que por ejemplo va a potenciar efectos de la carbamazepina, corticoides o digoxinas, pues se va a inhibir su metabolización, pero también aquí podemos encontrar una larga lista de medicamentos, también pueden estar las warfarinas, y también otros medicamentos para tratamientos epilépticos. Y por otro lado, también se sabe que tiene una interacción medicamentosa con la teofilina y otras antinas, que pueden aumentar las concentraciones de estos últimos. Pero en sí, en general, este medicamento es considerado seguro, esta familia de medicamentos es considerado seguro. Y bueno, por último, dejarles el mensaje de que hay que saber cuándo y cómo dar estos antibióticos, en qué casos, por ejemplo, en el caso de las faringitis, comúnmente tienden a dar antibióticos macrólidos, cuando en su mayoría resultan ser infecciones virales y no bacterianas, así que hay que tener en cuenta el diagnóstico para poder dar el tratamiento adecuado y poder disminuir las tasas de resistencia o controlar estas tasas de resistencia que actualmente existen. Entonces, simplemente dejo ese mensaje ahí. Y por último, mencionar las referencias que he utilizado para realizar el siguiente video. Y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!